El vídeo técnico del juego son juegos de toma de decisiones, en los cuales lo importante, igual que el otro, es que seáis muy rápidos haciendo algo, pero teniendo en cuenta algunos pequeños detalles, como que no quiero que estéis parados. Igual que antes estamos haciendo cosas, aquí no vamos a parar de hacer cosas. Por ejemplo, en la mayoría de las situaciones voy a decir, fin, y hay que tener que ir a la línea fin de la tiza de goloce, tocarla y volverla. Y base, es la posición de base que tenemos que tener. ¿Cuál es la posición de base que tenemos que tener aquí? La que tenía ahí antes puerto, haciendo forma, pero sin la rodilla en el suelo. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Cada uno a su lado. ¿Vale? Entonces yo digo, base, base. Y entonces, ¿vale? Yo digo base, y entonces lo tenéis que poner aquí. Digo fin, y vais, porque yo voy a ir al final de la tiza y volvéis al cojo. No, 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 nada. ¿Eso? ¡Fin! ¡Cada! ¡Fin! ¡Todo! Cada uno a la línea en el fondo y volvéis y vuelven al final. ¡Fin! 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 ¡Eh, eh! Pinto de baloncesto. Línea toca. Pinta de baloncesto. ¡Fin! ¿Lo entendéis? Es que es que tiene que hacer sus corrientes. Vamos. O sea, no es que lo entendiese, sino que lo entendiese y lo hiciera. ¡Base! Bien. Si cuando estáis en base, yo por ejemplo digo... Yo por ejemplo digo... Eh... ¿Palón? ¡Eh! Está claro. Ahí... Oye, lo he pillado a la primera, eh. Ahí sí lo he pillado. ¿Eh? Es una condición con tu compañero. Entonces... Eh... De pie. Vale. Antes era la posición de base. Ahora estáis de pie. Pues vamos a hacerlo. Ya vamos a empezar. Os voy a decir, como el otro día, familia, tenéis mucho que tenéis un poco así el tema de anatomía que tenéis que recordarlo. Vamos a hacer cosas como... Rodilla. Porque hay rodilla. Espalda. Porque hay espalda. Porque hay espalda. Con las dos manos. Cabeza. Rodilla. Tobillo. Base. De pie. Fíjate. Tiene la pistra. Tiene la pistra. Take. Fe. Tiene la pistra. Con on. Todo bien. Retiro, ¿no? Muy bien. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y el que consiga tocar el cono, le digo cono, entonces si dices cono, hay uno que es el que coge el cono. Cuando coge el cono, el otro puede conseguir doble porque lo que va a conocer es que el que coge el cono tiene la posibilidad de tirarle el cono y darle al compañero. El otro tiene que salir corriendo hasta el final de la pista para que quede. Y el otro, quieto desde aquí, tiene que lanzarlo. El que tiene el cono. El que tiene el cono, no lo había entendido, alguien se ha perdido. No, no, es que no voy a decir palo. No voy a decir palo, ¿vale? Preparados. Base. Fin. Camilla. Base. Cono. Cono. Venga, rápido, volvemos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, entregarlo. Rápido, entregarlo. Bien. Hasta hay que irme hacia parado. Entonces vamos a hacer una cosa como por ejemplo. Le incluimos otra cosa como... Sentadilla. Venga, sentadilla, pero más rápido, muchísimo más rápido. Fin. Fondo. BASE, 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 BASE. Fin. BASE. 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 ¡Venga, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie!